Sí, bueno, la primera vez que venimos tanto tiempo, que venimos preparando ya hace un mes y ni hablar las fechas FIFA que se han utilizado todas, entonces eso hace que el rodaje sea mucho mejor, que lleguemos a la Copa América con muchos minutos, mucho partido encima, así que nada, espectacular, yo creo que es una buena preparación para esta Copa. Bueno, futbolísticamente es una jugada más madura, con más experiencia, con cuatro años jugando jugando fuera, entonces la verdad que lo hace diferente y bueno, físicamente también me siento muchísimo mejor, mucho más preparada, así que nada, me siento en un momento muy lindo en mi carrera. Bueno, como te dije recién, físicamente muchos hábitos han cambiado y bueno, a la hora de jugar también opciones, veo otras cosas diferentes entre la cancha, yo creo que la experiencia partido tras partido, eso lo vas ganando y vas viendo correr mejor, posicionarte mejor, entonces eso hace que uno como jugador crezca, crezca partido a partido. Bueno, creo que el objetivo clarísimo que tenemos todos, acuerdos técnicos de la Federación, que es clasificar otra vez al Mundial, dejamos una vara bastante alta, pero bueno, esta vez queremos una clasificación directa, tratar de evitar un repechaje y bueno, también poder lograr una clasificación a los olímpicos sería increíble. Bueno, el primer recuerdo, se me da la cabeza de jugar en el patio de mi casa con mi hermano, siempre fue así, eso fue mi inicio y una pelota blanca, me acuerdo de eso, de una imagen de romperle las rejas a mi mamá, de destrozarle todo, ese es el primer recuerdo que tengo. No, no, increíble, no me arrepiento de nada de lo que hice, el recorrido que me llevó a poder estar acá y todo lo que uno vivió, así que nada, muy feliz de poder haber logrado esto y nada, para que sean muchos años más.